bienvenidos parceros a un nuevo vídeo para el canal espero que estén muy bien y en este vídeo al fin vamos a conseguir nuestro primer jugador UTOTS totalmente gratis después de tanto tiempo hoy lo tendremos y también vamos a comenzar con los fichajes y las mejoras para el full liverpool hace mucho no traía vídeos mejorando el full liverpool y hoy lo haremos así que espero que les guste mucho el vídeo ya saben que me pueden apoyar con un like y suscribiéndose al canal que se agradece un montón entonces parceros después de estar esperando tanto tiempo y después de jugar el evento de los tos por tantos días fueron como dos meses en este evento está próximo a terminarse vamos entonces directamente al apartado de los UTOTS ya que hoy gente si todo el mundo se hicieron las misiones si no se perdieron nada hoy se podía completar totalmente gratis el pase UTOTS si no se perdieron ninguna misión si lo hicieron todo muy cumplidos y se pueden reclamar esos 50 puntos UTOTS que nos van que nos dan por acá en el último nivel del pase totalmente gratis los vamos entonces a reclamar son 50 puntos UTOTS que ayudan un montón espero que todo el mundo los haya conseguido porque la verdad son demasiado útiles y eran muy importantes lo reclamamos entonces continuar y tenemos entonces ya los 50 puntos UTOTS que recibíamos en este pase ahora les voy a mostrar entonces todo lo que yo he hecho en el apartado de los UTOTS ya que tengo todo preparado podemos ver que yo en los hice los tres intercambios de reserva hice los tres el de la premier el de la bundes y el de la el de la liga española además hice el SBC de media 94 que me daba 40 puntos ultimate y también hice el SBC de 95 que me daba 55 puntos ultimate y fui también muy cumplido con los partidos y no me perdí ningún partido los partidos de la semana pasada y los partidos de esta semana los hice haciendo todo eso entonces conseguí un total de 355 puntos UTOTS de una manera totalmente gratis haciendo todas estas cosas que les mostré y con esos 355 puntos UTOTS podría sacar un jugador en media 98 uno reserva el que yo quisiera o uno titular en media 99 así que obviamente vamos a sacar un UTOTS titular en media 99 y como ustedes saben tenemos un full Liverpool puedo sacar un UTOTS de Liverpool obviamente no lo vamos a pensar y nos vamos a traer a Alexander Arnold para el equipo lo vamos a reclamar entonces carta cartaza que tenemos en media 99 3 2 1 y tenemos entonces la animación que esta temporada está muy bonita esta temporada si se esforzaron bastante en este tema de las animaciones la temporada pasada no era una basura y tenemos entonces por acá el lateral derecho del Liverpool en media 99 Alexander Arnold carta que vale más de 70 millones de monedas conseguimos esta carta solo jugando el evento de forma gratis y vale más de 70 millones de monedas vamos a ver entonces cuánto vale esta carta como lo pueden ver 78 me sugiere por ahí y le vamos a dar entonces continuar ahora me sobran cinco puntos UTOTS creo que me sobraron porque tenía 355 si me sobraron cinco y bueno esos cinco puntos UTOTS los puedo canjear en este sobre de acá cuando se desbloquee ahora tengo una gran duda y necesito ayuda de ustedes para el equipo lastimosamente gente no puedo tener las tres cartas UTOTS del Liverpool juntas porque no me alcanzan las monedas solo voy a poder tener por el momento dos jugadores UTOTS del Liverpool entonces necesito que me ayuden a escoger si quieren ver a Salah UTOTS y Bandai UTOTS Salah UTOTS más Bandai UTOTS junto a Arnold UTOTS o sea los dos UTOTS Salah más Bandai y Arnold UTOTS Arnold normal porque no me alcanzaba para tener los tres o si mejor tenemos no sé digamos por ejemplo a Arnold UTOTS junto digamos a Bandai UTOTS o junto a Bandai UTOTS y tenemos a el Salah UTOTS es decir puedo tener dos UTOTS y el otro va a tener que ser UTOTS entonces cuál quieren que sean los dos UTOTS yo creo que lo mejor sería tener a Salah UTOTS más Bandai UTOTS y Arnold UTOTS porque no me alcanza las monedas creo que esa sería la mejor opción tenemos entonces por acá primer fichaje del de los TOTS titular Allison 24 millones de monedas gastamos por esta carta y la vamos a ir a meter directamente a la plantilla titular por acá tenemos el equipo estaba probando por ahí a Seedorf la verdad cartaza este Seedorf si tienen la oportunidad de ficharlos muy buen MC y metemos entonces por acá ahora sí los titulares de Liverpool metemos a Henderson titular titular de Liverpool y vamos a meter pues a los dos nuevos integrantes por un lado Allison que lo acabamos de fichar que lo vamos a mejorar ya mismo comparado con Peter Check la verdad que son muy buenos los dos Peter los estuve probando bastante tiempo y me ha parecido un muy buen portero este icono y Allison pues que lo acabamos de fichar comparado con Check son muy similares de pronto Allison gana un poquito más en reflejos de lo contrario los dos creo que son buenos porteros lo metemos entonces de portero titular y metemos pues al nuevo integrante Alexander Arnold sacamos a Arnold metemos a Arnold entonces necesito que me digan cuáles dos TOTS quieren ver en el equipo en el full si quieren ver a Van Dijk UTOTS junto a Salah UTOTS o si quieren ver a Van Dijk UTOTS junto a Arnold UTOTS o si quieren ver a Salah UTOTS junto a Arnold UTOTS los dos UTOTS que quieran ver porque solo puedo tener a dos no me alcanza las monedas para tener a los tres UTOTS por acá comparado entonces con Alexander Arnold Totti pues obviamente le da la pela el UTOTS y así quedaría entonces la plantilla le vamos a traspasar ahora 10 rangos a Allison lo vamos a llevar hasta media 98 y vamos a ver cómo quedan los números de este gran portero titular de la Premier League por acá lo tenemos entonces le subimos dos puntos de GRL vamos ahora a mejorar un poquito refuerzos de habilidad por acá le subimos el refuerzo de habilidad a Diogo que lo subimos al 12 más 1 a Mane que también lo subimos al 12 más 1 por ahí y también vamos a subirle el refuerzo a Allison nuevo fichaje hay que consentir al nuevo fichaje y mejorarle ese refuerzo de habilidad le aumentamos entonces el refuerzo de habilidad a lo máximo que podíamos y vamos a ver si nos alcanza para mejorar más refuerzos de habilidad creo que también mejoramos el de Robertson que lo tenemos por acá perfecto también lo mejoramos y ahora sí vamos a ver estadísticas de este portero nuevo integrante para el full que sorprende la verdad 134 reflejos 120 estiradas y 111 de paradas muy buen portero y pues para el full Liverpool viene obviamente genial 3 de pierna mala muy poquita resistencia refuerzo de número 1 y vamos a ver entonces cómo nos va probando a este nuevo portero y Alexander Arnold Utotz en un partido de cara versus cara nos enfrentamos por acá contra Federico y vamos a ver entonces las jugadas más destacadas y los goles de este partido por acá tenemos el full incompleto todavía está incompleto el full y tan solo en el minuto 20 señoras y señores miren lo que se va a venir el golazo que hace por aquí nuestro amigo Reich que se quita dos defensores de encima patea y adentro que golazo vamos a ver un poco más acercado y en cámara lenta miren cómo se quita los dos defensores chao se quita el otro se perfila para patear se mete y con pierna izquierda le mete un tiro de calidad para poner el primer gol en este partido solo al minuto 20 ya nos íbamos entonces ganando 1 a 0 con este golazo que hacíamos por acá con este ícono que recordemos que este ícono lo regaló EA totalmente gratis lo regaló por una campaña en contra del racismo ganábamos entonces 1 por 0 pero la felicidad no nos iba a durar mucho lastimosamente porque miren por acá en el minuto 26 que el rival toca para esto patea de primer ato pues esto que es un delanterazo que tiene el tiro muy bueno aparte lo tienen 101 y pues nuestro portero Allison nada que hacer y el rival empata el partido miren ahí como patea de bien la coloca muy bien y nuestro portero nada que hacer por acá en el minuto 38 vamos a ver que jugábamos otra vez desde el saque banda para Arnold primer balón que toca a Arnold para Fabiño vamos a ver la que hace Diogo ojo que nos quitamos a 1 ojo que nos quitamos el segundo pateamos y esto había que terminarlo en gol lastimosamente Diogo lo manda por fuera ahora necesito acá que me ayuden si esto fue un túnel o no vamos a ver si esto fue túnel vamos a ver no sé si termina siendo túnel me podrían dejar en los comentarios y con este túnel o no túnel finaliza el primer tiempo 1 a 1 comienza la segunda mitad y vamos a ver que ampliamos el marcador porque empezamos a hacer una muy buena jugada miren como todos casi todo el equipo toca la pelota tocamos por aquí tocamos por aquí por allá Diogo que abre para Robertson creo que era el lateral que teníamos por allá claro que sí Robertson que se mete al medio pase para Diogo Diogo se la devuelve a Fabiño Fabiño con toda la tranquilidad del mundo se voltea pone un tiro de calidad y pone el 2 a 1 en este partido que bonito gol una muy buena tocata muy buena jugada en equipo al final pase al medio para Fabiño Fabiño tranquilo se voltea y con pierna derecha pone el 2 a 1 en este partido y en los últimos minutos lastimosamente el rival nos coge mal parados en una contra porque estamos encima 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 él nos coge mal parados tira este pase largo y vamos a ver que bueno no había nada que hacer intentamos de ir vamos a ver que Eto'o por acá patea Eto'o ya termina se iba a caer y todo la carta Eto'o nuestro defensa no le quita el balón lo deja patear y nos pone entonces el segundo gol Eto'o miren ahí como nuestro defensa no es capaz no es capaz no es capaz lo deja patear el portero tampoco hace nada y con esto señoras y señores el árbitro dice que no hay tiempo para más y finaliza entonces el partido dos goles por dos muy buen partido probando el equipo pues con las nuevas mejoras que habíamos hecho y con esto señoras y señores finalizaríamos el vídeo de hoy no olviden dejarme en los comentarios cuáles son los dos subtots que ustedes quieren ver porque no puedo tener a los tres no me alcanza las monedas si quieren ver a Van Dijk con Salah Utoch o si quieren ver a Van Dijk con Arnold Utoch o a Salah con Arnold Utoch gracias a todos suscríbanse al canal dejen sus likes me despido parceros y nos vemos en la próxima chau